Muchas gracias por la oportunidad, Pablo. Siempre desde el espacio de comunicación Voces en Lucha iniciamos preguntando quién es la persona que entrevistamos, cómo se ha construido en estos cuatro años que han pasado, qué novedades hay que esa persona. A ver, ha habido como dos grandes momentos después de la pandemia. Un primer momento en que estuvimos aquí en Cuba porque el gobierno de esa época en Bogotá, o sea, Iván Duque, 2018-2022, culminó a Cuba que entregara la delegación de negociadores de paz que estábamos acá. Y Cuba le dijo, no, nosotros somos país garante, eso sería violar protocolos internacionales de protección de negociadores de paz y Cuba no va a violar el derecho internacional, porque un presidente que no conoce de eso en Colombia se lo exija. En esa posición lo apoyó Noruega. Noruega dijo, no, 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 eso no, no se puede extraditar, no se puede penalizar, y si no hay negociaciones hay que buscar un retorno seguro, ¿qué es lo que dice el protocolo? Bueno, ese protocolo lo llevamos al Consejo de Seguridad, o sea, lo movimos por muchos lados y todos nos dieron la razón, esa delegación de paz no se puede tocar. Y el gobierno de Colombia se desquitó con Cuba, acusándola con Trump de que era protectora del terrorismo, entonces otro catapacio de sanciones para Cuba. Y bueno, esa fue la primera época, entonces estuvimos acá, estuvimos muy activos en comunicaciones, o sea, la delegación siguió trabajando desde acá. Y cuando ganó Petro, y se posesionó en agosto del 22, inmediatamente vino una delegación del gobierno, vino el que es hoy el canciller, el comisionado de paz, una delegación del Congreso, y organizamos reanudar los diálogos. Entonces nosotros regresamos a Colombia en septiembre del 22, y reiniciamos esta mesa en octubre del 22. Ahí comenzó una etapa agitadísima, porque ha sido muy intenso el ritmo del trabajo en la mesa de diálogos, yo diría casi que extenuante. Les digo un ejemplo, el año pasado, o sea, el 23, a mí me correspondió hacer 32 vuelos de avión, de zonas internas en Colombia, a Venezuela, que es el país de tránsito, acá a Cuba, a México, personalmente estuve en Bogotá en dos ocasiones, estuve en el Pacífico colombiano, entonces, claro, eso, si fuera que nos fueran a premiar por millas, tenemos mucho esfuerzo invertido en estas negociaciones, entonces el año pasado fue de muchísimas reuniones, es una gestión en doble sentido, estar acá en la mesa, después ir a los campamentos, explicar las cosas, volver a resolver dudas, volver a recoger instrucciones y mandato, y regresar a la mesa, entonces eso es, vaya y venga, vaya y venga, eso fue el año 23, entonces, como ven, han sido dos momentos, el primero, más quietos aquí en La Habana, y el segundo, un corre, corre, decimos en Colombia, para poder darle ritmo a la mesa, y realmente ha sido muy fructífero. tiempos de sedentarismo y de nomadismo. Exacto, contraste. Dicen que son la guerrilla más antigua de América Latina y el mundo, ¿por qué sigue el ELENA? Este año estamos en el año del 60 aniversario, pero si se mira la historia de Colombia, Colombia lleva 75 años de conflicto interno. quiere decir varias cosas, que los problemas que sufre el pueblo colombiano son muy profundos, que eso hace más válida un camino de solución política, porque han sido 75 años de mucho sufrimiento, mucha guerra, y siempre en este tipo de guerras internas es la población la que más sufre, o sea, el que menos sufre es el combatiente, porque sabe combatir, y está armado, y está organizado, y tiene todo. La gente no tiene nada, entonces le toca la peor parte de la guerra. Entonces eso explica que es tanto problemas muy grandes, que las élites dominantes se niegan a resolverlos de manera diplomática, política, negociada, y siempre acuden a la fuerza. Entonces, claro, son problemas grandes que necesitan fuerzas grandes para resolverse, porque esto no lo va a resolver la capacidad de una sola fuerza, eso toca alianza social y política, sumar, y esta mesa sirve para eso, para ganar amigos y aliados para la solución política. Entonces, claro, el ELN, si voy a mi experiencia personal, el ELN cumple 60 años, yo llevo 40 años en la dirección del ELN, de esos 40 años estoy haciendo gestiones de solución política 25 años. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que 75 años de guerra interna en Colombia, 60 años de nuestra organización, 25 años del ELN buscando un camino de solución política, son cifras que dicen bastante. O sea, que si esta organización, el ELN, y esta mesa de diálogos de paz se aplica en ganar amigos para una solución política, tenemos más cerca el momento en que se diga que los colombianos vamos a dejar atrás, vamos a pasar la página de la guerra. O sea, que es un gran propósito que necesita una gran fuerza política y social detrás para lograrlo. Y en eso es que estamos aplicados. Ayer finalizó el sexto ciclo de diálogos de la paz. ¿Qué se ha logrado? A ver, venían dos procesos muy interesantes. El proceso de participación de la sociedad en varios sectores, regiones, y paralelo venía desde el 3 de agosto un cese al fuego. El proceso de la sociedad podríamos decir que ha marchado a las mil maravillas. Muy interesante, la gente está haciendo un diseño de cómo hacer un plan nacional de participación. El gran propósito es hacer una construcción colectiva de una sola idea de paz. O sea, que no sea la idea de paz del gobierno, del ELN, hagámoslo entre todos. Y hagámoslo entre todos es no dejar a nadie por fuera. Ese proceso de participación ha sido muy histórico, digo yo, muy importante. Y a su vez, el cese al fuego sí ha sido más tortuoso porque entonces hemos tenido muchos ataques, ha habido mucha cuestión, muchas operaciones de bandera falsa, mucho paramilitarismo, mucha perfidia. o sea, ha recibido de muchas maneras ataques y a juicio nuestro todos esos ataques lo que persiguen es obligar a la ELN a decir rompemos el cese porque esto no sirve. Entonces, este ciclo hizo dos cosas. Darle continuidad al proceso de participación para que concluya en mayo en un gran evento nacional y tratar de remendar y enfrentar lo que nosotros llamamos los factores de crisis del cese. Para ese propósito inclusive vino durante tres días el ministro de Defensa colombiano, se llevaron varias consultas al presidente que se van a hacer ahora en esta semana que viene. Nosotros vamos a permanecer aquí en La Habana el resto del mes de febrero y la delegación del gobierno va a venir a seguir tratando cosas y en ese mismo sentido a darle curso a problemas sobre todo que amenazan el cese. Pero pese a eso dijimos listo hagamos las gestiones hagamos compromisos pero hagamos la prórroga. Entonces se hizo una prórroga de otros seis meses que terminan el 3 de agosto. Quiere decir que hoy podemos decir llevamos año y medio de mesa de diálogo de paz con seis meses los últimos seis meses con cese al fuego bilateral y nos aprestamos a partir de hoy sigue otro cese al fuego de otros seis meses en los que esperamos desarrollar al máximo todo este proceso de participación y pues remontar los problemas que tiene el cese. Porque claro hay regiones colombianas donde esta situación sufre más la gente. Entonces es lo que nosotros llamamos zonas críticas. Entonces hemos denominado nueve zonas críticas para ponerles atención especial. Hasta ahora los procesos de paz en Colombia no han tenido un final feliz. No, no. Y es que las garantías que da el Estado de Colombia no son muy fiables hasta ahora. ¿Qué diferencias? También es cierto que los gobiernos por fin se tiene un gobierno progresista después de décadas. Desde Bolívar. ¿Cómo encaja todo esto? A ver. El régimen colombiano se caracteriza por una cosa. Por perseguir y exterminar al opositor. Este armado o este desarmado. Y tienen doctrina y armas y brazos armados para estatales, estatales, guerra mediática. o sea, ellos son expertos en eso, en perseguir y exterminar. Cambiarle la esencia al régimen a nuestro juicio es el principal reto que tiene hoy Colombia. ¿Qué ventaja hay? Que el presidente, como bien dice usted, Vanessa, es un presidente de corte progresista que ha dicho una cosa que nosotros compartimos ciento por ciento. Dice, este gobierno no va a perseguir. Histórico. Bueno, todos hacen eso. ¿Por qué comienzo por ahí el problema? Porque si este gobierno persiguiera a la derecha que está detrás de todo el paramilitarismo que es el que hace sufrir más quiere decir que está alimentando que cuando esa derecha vuelva al gobierno va a perseguir a los que hoy están en el gobierno. Entonces sigue el ciclo de reciclamiento de la violencia. Entonces ese ciclo de reciclar la violencia es el que hay que quebrar. Entonces cuando el presidente les dice no los voy a perseguir y antes los busca de aliados en el congreso es otra cosa. ¿Cierto? Es una apuesta difícil pero interesante porque ejemplo a nosotros nos han dicho ¿Ustedes qué piensan del expresidente Uribe? Pues muy interesante que el expresidente Uribe esté aquí. ¿Cierto? Él ha estado muy interesado en ver el desarrollo de este proceso y claro entonces eso para nosotros es importante. Si hubiese un diálogo con el expresidente Uribe ¿cómo sería? Éticamente ¿qué nos correspondería? Representar los intereses de las víctimas o sea que es un asunto más que solo político es un asunto de justicia o sea que aquí cualquier cosa que haga esta mesa no puede salirse mejor dicho está estamos obligados a representar los intereses de las víctimas o sea no es solamente un ejercicio político o qué pasa con el ELN no eso es lo de menos es que pasa con nueve millones de desplazados con ocho millones de víctimas contabilizadas del conflicto entonces claro los diálogos son mucho más allá que los problemas del ELN o los problemas del gobierno porque ambos estamos obligados a tratar los problemas de la mayoría de la población colombiana con una élite que tiene unos privilegios entonces es una lógica casi de aritmética si este gobierno busca cambios que restituyan o que otorguen derecho fundamental a la gente ese otorgamiento de derechos rebaja privilegios y los privilegios de siempre han sido los de la élite entonces por eso la élite se opone a que haya cambios y también ese sector más recalcitrante de la élite se opone a que esta mesa produzca cambios ese es el punto donde estamos entonces claro esta mesa es mucho más allá que darle casa, carro y beca al ELN que nunca los hemos pedido ni los vamos a aceptar es ponernos en función de tocar los problemas estructurales que causan el conflicto y hacer procesos de transición para resolverlos tampoco esperamos entonces es que de aquí al 26 que se va Petro resolvamos no pero cada cambio que se haga ahora tiene que ser parte de un proceso de una transición para que no se pierda y si ahora se hace tanto en dos años tal cosa en cinco tal cosa y en diez años tal cosa es lo mismo que la transición energética o el modelo productivo es lo mismo o sea las cosas son tan profundas que usted no las puede obtener por arte de magia pero sí usted tiene que tener un sentido de proceso pero a su vez sobre todo tiene que tener fuerza para sostener el proceso y esa fuerza es mucho más allá que el ELN o que un gobierno progresista cambiar la escena de Colombia exacto sí porque si no el resto es escenificaciones no sé si yo les he dicho en Colombia hay un escritor William Ospina una vez le preguntaron dijo no es que los procesos de paz en Colombia han sido desmovilizar una guerrilla echarle la culpa de todo y nada cambia ese es el viejo modelo y ese viejo modelo aquí no cuenta entonces fíjese el cambio estamos buscando otro modelo que es un modelo y muchas veces que ustedes que quieren tranquilo no es que nos sobre pero tampoco nos falte hablaba de la participación que ese proceso es muy bueno se está dando en los territorios con el cambio también de las subjetividades está viendo no sé si juega a favor con qué sueñan los jóvenes en las nuevas subjetividades que se construyen hacia donde se quiere ejercer que se haga favor o en contra bueno la última charla que sostuvimos fue en el 19 pero en el 21 un estallido social en Colombia ese estallido social en Colombia es tan importante como la independencia de España en términos históricos ¿por qué? porque ¿quiénes salieron a la calle? todo el mundo crisis de representatividad crisis de liderazgo o sea ¿quién representa a esa gente? nadie ¿qué pedían? cambios punto ¿por qué se levantaron? porque comenzó el gobierno de Duque a tratar de imponerles una nueva reforma tributaria y fueron tres meses de Colombia sobre todo la Colombia urbana en las calles y la Colombia urbana en las calles son jóvenes que a veces en Colombia se les dice ni ni que ni estudian ni trabajan ¿cierto? entonces ese nuevo componente de subjetividades que llama usted Vanessa es es el futuro de Colombia porque si ¿de qué depende un país? de su juventud y si su juventud no ve futuro se tira a la calle es la democracia en la calle ¿por qué la democracia en la calle? porque el Congreso está arruinada y está arruinada ¿qué está arruinado? el sistema de partidos y está arruinado el andamio del Estado entonces a nosotros nos preguntan ¿ustedes qué quieren ser? ¿ustedes quieren ser senadores? no, ¿cómo se les ocurre? Dios me libre no, no, no esa no es la democracia no, esto hay que resolverlo de otra manera bueno, pero no hemos renunciado a tomar el poder pues más que tomarlo es construirlo hay que hacer ambas cosas ¿por qué no nos ha acabado en 60 años? porque tenemos un poder ¿qué poder trata de aplastarnos? nada más ni nada menos que el imperialismo estadienense o sea sin un poder el ELN no existiría ¿cuál es el principal poder del ELN? la legitimidad el apoyo de la gente sin eso el ELN no existiría el día que el ELN pierda la legitimidad y el apoyo de la población se acaba entonces claro el poder ese poder hay que acrecentarlo el poder esa juventud que se lanzó a las calles en el 21 durante tres meses es un poder que hay que potenciar que hay que organizar porque es el que va a producir los cambios entonces dice la tarea entonces ese poder es el que el que llevó a Petro al gobierno ¿de dónde salieron dos votos dos millones de votos nuevos? de ese poder y claro comienza a haber cierto desencanto porque hubo muchas promesas de cambio pero al llegar Petro al gobierno todos esos sectores de esa élite que está cómoda con sus privilegios han comenzado a neutralizarlo a frenarlo a aliarse con él unos se alían con él para frenarlo en el congreso para que no prosperen las reformas otros se quedan afuera para entorpezarles sus cosas otros desde los grandes medios de comunicación lo atacan y solamente ven las grietas y las debilidades del gobierno entonces es un ataque por todos los frentes y no es solamente el ataque al gobierno no, es que no quieren que Colombia cambie ellos tienen privilegios entonces claro el pulso el pulso es muy fuerte y se trata de atraer a cada vez más gente a la idea de que hay que resolver que hay que resolver los conflictos de Colombia de otra manera diferente que a machetazos justamente ayer creo que comentaba que la guerra de Colombia una gran parte se hace desde fuera creo que eso también es importante destacar los señalados si claro porque nosotros le decimos a la comunidad internacional que ampliamente aquí hay como una docena de países acompañando este proceso le hemos dicho gracias por la ayuda y nunca nos abandonen y nos dejen de acompañar pero el esfuerzo de ustedes no puede reemplazar el de los colombianos entonces ¿cuál es la estrategia? lograr que la gran mayoría nos inclinemos por un camino de solución política y desde esa gran mayoría decirle a los que de afuera empujan la guerra decirle oiga oiga déjenos este camino respétenos este camino a los primeros a la OTAN ¿por qué a la OTAN? hubo un presidente que le dieron un premio nobel que se le ocurrió meter a Colombia a la OTAN cuando es la principal alianza de guerra del mundo por favor entonces usted le dan un premio nobel de paz y mete a Colombia a la OTAN ¿eso cómo es? ¿o fue por eso que le dieron el premio? claro entonces le estamos diciendo no metan a Colombia en esto ejemplos en todo el gobierno de Duque o sea 18 al 22 fueron innumerables los ataques que le hicieron a Venezuela desde territorio colombiano una guerra delegada una guerra próxima una guerra subsidiada bueno como quiera una guerra con brazos mafiosos delincuenciales mercenarios toda la vida hermanos nacimos hermanos y ahora nosotros base de ataque de Venezuela ¿cómo está Ecuador? ¿por qué se inundó Ecuador de las bandas llevadas desde Colombia? hace que un mes declarado Ecuador que está en un conflicto armado interno para acabar con las bandas pero esas mafias se han comprado a todos jueces policías militares alcaldes entonces claro con toda esa presencia de la exportación de cocaína por el pacífico ecuatoriano está un proceso de corrupción y entonces la fórmula mágica es crear problemas para vender seguridad ¿qué hizo Lenín Moreno desde el 18? se volvió más de derecha y comenzó a patear y a tumbar todo lo que había hecho Correa ¿qué fue lo que más tumbó? todos los acuerdos de seguridad policiales y militares que Correa deshizo con Estados Unidos desde el establecimiento de bases hasta acuerdos de asesoría etcétera todo eso lo quitó Correa en un gran acto de soberanía ¿y qué hizo Lenín Moreno? desde el 18 lleva ese gobierno ya no está Lenín Moreno cinco años rehaciendo esos vínculos entonces ahora que estalla todo ese problema en las bandas venga a Estados Unidos entonces mire la estrategia crear el problema para vender seguridad en eso llevan desde el 18 ¿y con qué? con bandas colombianas ¿qué fue lo primero que hizo Laura Richardson que es la jefa del Comando Sur cuando fue a hablar con Petro? vengo a que defendamos la Amazonía o sorpresa ahora Estados Unidos se interesaba en defender la Amazonía cuando hay nueve países que son de la cuenca amazónica que han dicho tenemos los latinoamericanos tenemos toda la capacidad para defender la Amazonía y cuidarla porque es un recurso nuestro pero en función de la humanidad entonces no venga aquí otro a decir que nosotros somos incapaces y nos va a ayudar a cuidarla entonces mire Venezuela la Amazonía Ecuador y no le sigo entonces claro la política de seguridad el despliegue militar de Estados Unidos tienen en Colombia un portaaviones para eso tienen las bases y fíjense que hasta ahora solamente le he dicho ejemplos concretos de cómo desde Colombia se estabilizan los países vecinos es la estrategia de ellos entre más desordenada tengan la sociedad y el Estado ecuatoriano nomás lo pueden manipular eso es mire cómo está Haití no han dicho ay es que toca mandar una fuerza multinacional a ayudar a los ecuatorianos hasta allá han llegado entonces la desgracia no es sólo que Colombia se mantenga bajo esa bajo esa estrategia de guerra perpetua de Estados Unidos sino que es el portaaviones para meter en la misma estrategia de guerra perpetua a los vecinos Colombia afecta a Centroamérica afecta el Caribe afecta a Venezuela afecta a la Orinoquía afecta a la Amazonía afecta a la Ariandina afecta el Pacífico que mejor portaaviones entonces por eso hay que decirles señores en Washington si la mayoría de la sociedad colombiana queremos un camino de solución política del conflicto respete ese es el problema la pandemia del COVID fue un fenómeno que paralizaba al mundo ¿cómo afectó a la actualización? si nos afectó nos afectó pero pusimos todos los frentes en función de enfrentar la pandemia o sea atender casos conseguir vacunas cerrar zonas acortar movilidad gente que venía de regiones donde había más infección a donde menos entonces ponerle sitios de cuarentena o sea ponernos en función de eso perdimos compañeros yo estuve incluso haciendo un balance de cuáles fueron las principales pérdidas perdimos cuadros nacionales valiosísimos pues me pregunté bueno y fulano ¿qué pasó? dijo no no se quiso colocar la vacuna por favor dijo no que eso no que resistía que no sé qué o sea que también también en ese esfuerzo por ayudar perdimos compañeros pero también por falta de previsión y donde hubiéramos tenido previsión no hubiéramos tenido las pérdidas sensibles que tuvimos porque se subestimó al desarrollo del proceso de paz también afectó estábamos bajo el tiempo de Duque nosotros estábamos acá el proceso estaba paralizado y tuvimos muchas ventajas porque entonces a nosotros nos colocaron aquí las vacunas nos colocaron en un sitio más reservado y nosotros en ese tiempo recibimos delegaciones de Colombia pero entonces aquí los protocolos de emergencia sanitaria fueron muy estrictos o sea que contamos con todo el apoyo del gobierno y el pueblo de Cuba tanto para cuidar a nosotros como para seguir haciendo una gestión política y bajo unos protocolos muy estrictos sanitarios eso nos ayudó mucho ¿Qué piensan de cómo la pandemia o después de esta pandemia cómo se ha reestructurado el sistema capitalista? Primero el capitalismo siempre ha dicho que al mundo le sobra gente entonces de acuerdo a eso entre más capitalista un país más dejan morir la gente el ejemplo de eso fue Estados Unidos más o menos el cálculo lo que hay es que el 60% de los muertos que hubo en Estados Unidos pudieron ser evitados pues no les interesaba bueno esa fue la reacción del capitalismo en general pero por ejemplo hubo países donde se tomaron muy en serio esto como acá que las las restricciones y el manejo fueron muy fuertes y y eso minimizó los 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 problemas que le movió al capitalismo como sistema a ver yo pienso que un salto en la conciencia de la gente de darse cuenta que los daños al medio ambiente que le produce el capitalismo al planeta genera desata unos desequilibrios naturales y que esos desequilibrios naturales son el origen de la pandemia o sea que la pandemia no es un castigo divino no la pandemia la creamos nosotros con la acción destructiva sobre el planeta esto es un salto en la conciencia ¿por qué? si usted veía yo un estudio ahora de fin de año de cuánto ha avanzado la conciencia anticapitalista en los países industrializados y de un salto hoy la gente entiende más que las pandemias no es un es una plaga del apocalipsis sino es el maldito sistema que destruye el planeta y la gente conclusión hubo un salto en la conciencia anticapitalista y eso es un logro o sea entender uno lo que pasa interiorizarlo introducirlo en su sistema de pensamiento es un salto ¿cómo reacciona el capitalismo a esto? el teletrabajo se quebraron las cadenas de distribución comenzó lo que un profesor marxista japonés dice que es el nuevo opio del pueblo entonces comenzaron las campañas del capitalismo verde que no bote la basura que no coma cosas que vengan en paquetes de plástico o sea tratan en este momento la contraofensiva ideológica es volverle a usted responsable del desastre no es el sistema es la persona entonces él dice que es el nuevo opio del pueblo que yo no bote la basura aquí porque entonces me estoy contribuyendo a generar la siguiente pandemia pues eso se ayuda a cambiar los patrones de consumo pero aquí lo que salva al planeta y a la gente y a sus especies es buscar una sociedad anticapitalista agraria o sea dejemos de estar amontonados en las ciudades cierto y en un sentido más comunitario y menos subordinado a los estados entonces fíjese el salto que eso significa son saltos copernicanos entonces claro el 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 salto en la conciencia yo digo en la juventud es eso el mayor indicador de eso es Estados Unidos claro pero entonces a su vez ellos también hacen una contraofensiva que es la del capitalismo verde que es individualizar las responsabilidades para quitárselas al sistema entonces la lucha ideológica está hoy ahí todo esto va produciendo la tumba del capitalismo o sea comienza a abrirse la tumba del capitalismo ejemplo si se acaban las cadenas productivas por el mar que es lo que está pasando cierto ¿cómo está unida Asia y Europa por tierra? por tierra entonces fíjese que ¿qué futuro le queda a Europa ahí? muy poco entonces claro comienza a haber unos cuestionamientos sobre la civilización ¿por qué el capitalismo tuvo que fundarse sobre la acumulación originaria que es chorreando sangre por todos lados? ¿por qué las ciencias sociales eurocentristas glorifican todo eso? eso tiene que acabarse cierto ¿cuál es la relación que los pueblos originarios americanos tienen con la naturaleza? otra cosa ¿cierto? ¿por qué el sentido comunitario de los pueblos originarios es más importante que las estructuras estatales? ¿por qué hay un mayor sentido de lo colectivo que de lo individual? entonces claro toda esa ética del trabajo del protestantismo que es el que fundó el capitalismo se está desmoronando porque a su vez esa idea religiosa sirvió para fundar el imperialismo que son los pueblos elegidos por Dios entonces todo eso está cayendo o sea no solamente se le está abriendo un hueco al capitalismo sino a la civilización eurocentrista entonces dice que son cambios más allá más allá que un asunto de cambiar el sistema productivo o las fuentes de energía ¿por qué Europa aplaude el genocidio de Gaza? por esa pobreza de su civilización ¿por qué el ministro de defensa israelí dice que los palestinos son animales humanos? es lo mismo que hace Heidegger glorificar el nazismo y creo que ahora está Habermas en lo mismo eso es lo que se está cayendo también entonces no solamente es la tumba del capitalismo sino es el cuestionamiento muy a fondo del eurocentrismo como civilización y a su vez todo eso tiene un impacto en que toda esa esencia imperialista y capitalista comienza a ser confrontada por otros poderes que le dicen espere un momentico este mundo no es solamente un polo o no solamente es ¿cómo es que dicen? Estados Unidos un orden basado en las reglas de ellos ellos dicen que es un orden basado en reglas pero son las de ellos o sea del más fuerte espere un antico y el derecho internacional eso se acabó eso de glorificar el orden basado en las reglas de ellos se acabó ¿cuál es el orden? debe haber derecho internacional ¿por qué está la guerra de Ucrania? porque burlaron los acuerdos de Minsk ¿por qué hay problemas con Irán? porque un acuerdo nuclear con Irán y llegó con Obama y la Unión Europea después llegó Trump y lo pateó ese es el respeto del derecho internacional que ellos tienen ¿por qué hay problemas con Taiwán? porque Estados Unidos hizo unos acuerdos con China en el 71-72 China regresó al Consejo de Seguridad hay una sola China y ahora los Estados Unidos dicen no, que hay dos entonces por favor ¿quiénes son los bárbaros? una crisis civilizatoria claro es eso es el eurocentrismo hundiéndose es el capitalismo mostrando todas sus miserias y la necesidad de buscar y es ese imperialismo y ese capitalismo salvaje también mostrando que le va llegando su cuarto de hora ¿cierto? entonces es que es todo es más que solo Gaza o Ucrania ¿cierto? esa es la herida por donde fluye la sangre ¿esto lo señala otras pandemias? claro claro porque si bien por ejemplo la juventud en Estados Unidos dice que mayoritariamente que una salida sería el socialismo pues no dijéramos un socialismo no como el que lo dijo Marx sino dijéramos un socialismo como el que decía Einstein que tiene un texto de socialismo muy importante pero es un socialismo eso no no va a haber una escuela única nunca si nunca nunca pero también hay estadísticas que muestran como es el problema de Estados Unidos para hablar de las pandemias ellos se matan por cualquier cosa entonces ellos tienen dos maneras de matarse con tiradores individuales cualquiera se enloqueció le pusieron una mala nota en el colegio y pum mató a los profesores y 20 alumnos ya ese es un tipo de matanzas que en ellos son campeones pero hay otro tipo de matanzas que son producidas por grupos con posiciones políticas esas son menos registradas menos seguidas porque toda la atención mediática se centra en el loco el loco del fusil y dos pistolas y resulta que la estadística muestra que la mayoría de los homicidios llámese colectivos o individuales que se producen en Estados Unidos por motivos políticos los produce la extrema derecha fascista eso ha llevado a que la principal amenaza de la seguridad nacional hoy no sea externa sino interna que son esos grupos entonces la epidemia no es solo no es solo como le diría yo que a uno le da unos síntomas y se muere no la epidemia está que el manejo de la desinformación le inocula le inocula a usted los virus lo polariza lo hace ver superior lo hace ver que tiene la razón y a los demás lo hace ver inferiores que no tiene la razón pero además le dice que es que es voluntad divina que usted actúe contra ese el fundamentalismo religioso que es la base del imperialismo esa es la epidemia entonces la epidemia en la época de Trump para seguir hablando de Estados Unidos ellos tienen una institución que se llama el cirujano general que es el que habla sobre la salud pública entonces le tocó el turno de ser cirujano general a un almirante de la armada en la época de Trump entonces le preguntaron ¿cuál es la principal epidemia o pandemia que hay en Estados Unidos? entonces creían que iba a decir el COVID dijo no la desinformación que es como inoculan el virus ¿qué está haciendo hoy la gran industria mediática europea? justificando el nazismo de Ucrania justificando el sionismo racista de los israelíes de esa minoría que manda en Israel justificándola ¿qué es eso? desinformando inoculando el virus entonces claro por eso gana Meloni en Italia ¿cierto? por eso la extrema derecha francesa aplaude lo que hacen los israelíes en Gaza por eso le ha tocado a los alemanes votarse a la calle para que el gobierno deje de financiar uno de los partidos de extrema derecha fascista que fue hace 8 o 15 días entonces estamos como en la época de Bertolt Brecht igual igual entonces se necesita poetas para eso para denunciar eso hay poetas hay poetas de modo que vamos a nutrir un poco el discurso de la esperanza ¿no? de nuestra fincera exacto que es lo que tratamos de hacer nosotros en la mesa si hay esperanza de cambio de una vida mejor más justa de una sociedad más armónica no polarizada todos somos colombianos nadie tiene que irse de Colombia por sociedades políticas si nosotros somos socialistas y el otro no cabemos en el mismo país punto eso es lo que hay que sembrar esperanza porque cuando no hay esperanza ¿te acuerdas de la República de Weimar? no hay esperanza entonces viene el fascismo entonces aquí es o esperanza o fascismo ¿y la esperanza qué es? esperanza en que hay que luchar para cambiar esto o sea no esperanza para que la providencia nos tire bienes no es esperanza esperanza en que es la lucha de las mayorías de un pueblo las que colocan una ruta de cambio esa es la esperanza así es posible con lucha lograr cambios eso la otra vez siempre terminamos la entrevista preguntando ¿qué era la dignidad? a ver en la Unión Europea se inventaron una categoría de la exclusión y había dos escuelas yo no sé si todavía hay la escuela británica que pateaba eso y la escuela de los demás que trataba de decir que sí que había que definir que era la exclusión pero en últimas los británicos se inventaron un término algo así como underclass o sea subclase inframundo entonces ¿qué es lo que hace el capitalismo? mandar a la mayoría al inframundo sin derechos sin dignidad por eso es que hay que acabar el capitalismo eso entonces claro el patrón del capitalismo se volvió en excluir y empobrecer para concentrar cada vez más la riqueza en unos pocos cada vez que hace esos eventos en enero en Davos sale Oxfam a decir cuánto ha concentrado los más poquitos eso es una estadística anual cada vez más ese es el capitalismo que hay que acabar porque entonces cunde como una peste el empobrecimiento y la exclusión ¿cómo se puede vivir estando de Senado? a ver ¿cómo es la ideología? ¿por qué las sectas fundamentalistas en Estados Unidos crecen? porque tienen un respaldo divino sí o sea ellos se creen la nación predestinada entonces el fundamentalismo religioso llevó a acabar con los pueblos originarios en Estados Unidos la famosa conquista del oeste que se desató después de la guerra civil encontramos en estos días una frase de Churchill en el año 37 que más o menos decía ¿quién dijo que acabar con los indios rojos en Estados Unidos es malo? ¿o acabar con los negros en Australia es malo? no eso es civilización entonces eso porque le preguntaron sobre Palestina en el año 37 antes de que la ONU metiera la pata creando al Estado de Israel en el 48 entonces claro es una convicción racista que es la que manifiesta el ministro de defensa israelí los palestinos son medio animales en Colombia tuvimos un líder ultraconservador Laureano Gómez era seguidor de Franco entonces le preguntaron que como era la sociedad colombiana por allá del año 48 dijo es una pirámide arriba estamos los iluminados los predestinados y abajo es una gran masa morfa donde usted no sabe si son gente o no son gente lo mismo que dijo Churchill en el 37 lo mismo que dice el ministro de defensa israelí de los palestinos entonces hay una una que es el el eurocentrismo entonces ahí no existen árabes musulmanes americanos nada entonces inventaron una cosa que llamaban orientalistas que era tratar de entender esos otros que no eran europeos como el que descifra marcianos si están hechos de lo mismo si tienen cerebro o pesa más pesa menos la deshumanización es 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 una rehumanización en el sentido de de sentirnos una especie más del planeta no la mejor ni la única ni la de todos los derechos ¿sabe qué dicen los indígenas ecuatorianos? dice un perro es tierra que anda y un hombre es tierra que anda y habla ya el ELN lleva más de seis décadas luchando por el socialismo ¿qué es eso del socialismo para el ELN? tuvimos una reunión con los directores de los principales medios de comunicación colombianos en octubre cuando estuve en Bogotá y entonces fui con Aureliano y y a la reunión fue Iván Cepeda y Jotipatiño nos fuimos en los cuatro entonces no sé alguien me preguntó de un medio creo que Noticias Uno me hizo la misma pregunta yo le dije vea hoy estamos por una sociedad poscapitalista agraria o sea no más aglomeraciones tipo de Shanghai y más de sentido comunitario que gobernada por estructuras estatales donde pese más la sociedad que el Estado entonces Sotipatiño se escandalizó y dijo ¿cómo así? yo nunca le había escuchado decir eso o sea nosotros estamos por por un capitalismo mejorado una cosa así yo no no ahí tenemos la diferencia eso es el ELN entonces claro quizás sectores progresistas quieran un capitalismo mejorado pero nosotros pensamos de que esto es poscapitalismo y en una sociedad como la colombiana no vamos a rellenar estas ciudades más grandes tenemos un país muy bello muy grande muy rico para estar en muchas partes y para para poder tener una economía al servicio de la gente y unas instituciones más comunitarias menos estatales más participativas menos representativas solamente todo eso se puede hacer eso es no sé si si quiere aportar alguna cosa más Pablo si no por acá todo esto es lucha ideológica en qué sentido de volver a encontrarle sentido a la vida más decía que lo radical es ir al al humano y hoy los radicales ir a la vida más allá del humano de la gente del planeta de las especies eso es lo radical y esa es la lucha ideológica ser radicales que se puede hacer de las especies de las especies de las especies Gracias.